Música Como soy alegre y muy aventado esta noche me voy a bailar Llevo mi camisa y mi pantalón nuevecito voy a reventar Como a mi me gusta andar siempre bien vestidito a ver que puedo pescar Todos en el baile me dicen el galancito no puedo fallar El galancito, el galancito me gritan al llegar El galancito, el galancito vamos a verlo bailar El galancito, el galancito me gritan al llegar El galancito, el galancito vamos a verlo bailar Música Como soy alegre y muy aventado esta noche me voy a bailar Llevo mi camisa y mi pantalón nuevecito voy a reventar Como a mi me gusta andar siempre bien vestidito a ver que puedo pescar Todos en el baile me dicen el galancito no puedo fallar El galancito, el galancito me gritan al llegar El galancito, el galancito vamos a verlo bailar El galancito, el galancito vamos a verlo bailar Música 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 Música